Saluda a toda la gente de Uruguay y la aguante. Ayer, un país sufriendo. Es mucho, ¿no? Decirlo. Sí, no, pero un país, yo sé que un país de Uruguay estaba sufriendo para ver si lo salvaron o no. Ha venido acá su señora, muy bien, otra vez su mujer, que el otro día no vino, en el reggaetón hot no la vi. Que era para mí donde tenía que venir más. No, 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 déjame en casa. Viste, desde casa a veces se aprecia otra cosa. ¿Y cómo lo vio a su marido desde la casa en el reggaetón hot? Bien, lo esperé despierta. Me esperó despierta. Porque quiere decir que las otras veces se inventó dormida. O sea que se du... ¿Y lo despierta? Lo esperé despierta. ¿Le pasó alguna factura? ¿Le pasó alguna factura? ¿La verdad? La verdad, sí. ¿Puedo preguntar la verdad? ¿Cami, no te enojas? A ver, a ver, a ver. Uno cuando pregunta algo no espera que el otro día la verdad. Sí, habitualmente pregunta para que te respondan la verdad. Cuando uno dice la verdad es que iba a decir una mentira antes o... No, no te enojas, Cami. ¿Yo le pregunto algo y decime la verdad? Sí. ¿La verdad? Otra vez, la verdad, sí. No, es que me cuesta. Me cuesta, me cuesta. Que no le gustó. No, 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 me gustó. No, no te gustó. Si es la verdad, no te gustó. Te juro que sí. ¿Y para qué dijiste cinco veces la verdad? Pero le mandó un mensajito, apenas terminó. Y para que me cuente cómo había sido, viste, el final. Que la había apretado allá contra el costado. Y como que el corazón, viste, me dio que... Le dio un poco de cosa. Y se ve es lógico. Me dio taquicardia, no te voy a mentir. Sí. Está, igual es predespierta. No soy boluda. Ah, lo espero despierta, no es boluda. Perfecto. Acti. Perdón. Acti se llama. Actuaciones. Actuar. Actuarte y un beso. No, no fue así. Y la cámara, ¿qué toma? ¿Ves? Ahí se ve como que te estáis besando. ¿En qué momento? ¿Cómo es? No sé, fue muy real igual, pero bueno. ¿Para mentirote? Ah. Fue muy real igual. Fue muy real el beso. Pero bueno, también confió en Barbie. Fue al cuello. Pero no llegó a la boca, no llegó a la boca. No, no. No, pero la taquicardia, viste, nada. La taquicardia que podía llegar el beso a la boca. Perfecto. No sé, viste una cosa rara. ¿Le hubiera gustado que diera un beso en la boca o no? ¿Estás loco? Perfecto. Pero él es actor, ¿no lo ha visto nunca en una película dar un beso en la boca? No, no es necesario, no es necesario. ¿Cómo no es necesario? Ah, ese es un tema que hay que discutir con alguien que uno... Si uno está con una actriz o un actor, claro. ¿Es necesario dar un beso? No tengo la mente tan abierta, no sé. ¿Por qué? Si uno está con una actriz o un actor, bueno... ¿Por qué? Eso con una actriz o un avión no... ¿Por qué?